bien oigan ya quedó acá lo que representa la marcha acaba y acuerdas que instalamos la tierra también a ver jefe échele para que vean la potencia que tiene al arrancar yo pensé que eso no lo ibas a grabar no pues qué bueno que dices cuenten eso miren la diferencia de este que se necesita esa tierra ahí la marcha bajará más rápido porque ya se ya se activa más de volada porque hay cuenta que le están poniendo que es una marcha directa a la ala ala perdón una tierra directa a la marcha y chile chile ahí está a la primera la otra vez este no jalaba nada más ahorita viene aquí el compañero ven y a traernos esta banda porque yo cualquier cosita que le veo a los carros ya están aquí en mis manos y pues no me gusta que estén batallando porque oiga ya se reventó la banda oiga no y vamos que salga completo miren señores porque estoy enseñando marcas pero hay ahorita lo instalo y vámonos para afuera este carro eh saludos meni aquí están maní aquí están miradas y